Los bomberos griegos combatían el miércoles por quinto día consecutivo una serie de incendios que dejaban al menos una veintena de muertos, la mayoría migrantes. En las laderas del monte Parnita, uno de los cuatro que rodean Atenas, un incendio sigue activo. Las llamas ya alcanzaron algunas casas en Menidi, una localidad de la periferia de la capital griega. En Arcanas, al norte de Atenas, los bomberos luchaban por salvar el monasterio Agia Párez Kevi. Hemos luchado durante tantos años para construir el monasterio y en cinco minutos no quedó nada. Les hemos estado diciendo que tiren agua, pero no pasa nada. El fuego destruyó bienes y viviendas en Asia y Philly, cerca de la capital. El martes los servicios de protección civil ordenaron evacuar el barrio de Anoliosia, con unos 25.000 habitantes cerca de Philly. Por las llamas se evacuó un centro de retención de migrantes de Amigdalesa, a 25 kilómetros al norte de Atenas. En los últimos cinco días, los bomberos han hecho frente a 350 fuegos, de los cuales 200 se declararon en las últimas 48 horas. En tres días, del 19 al 21 de agosto, más de 40.000 hectáreas ardieron, según un informe del Observatorio Nacional de Atenas. Las condiciones climáticas de calor intenso y sequedad, que incrementan el riesgo de incendio, se mantendrán hasta el viernes.